El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Vinojosa, señaló que el gobierno de Estados Unidos disminuyó la alerta para visitar Oaxaca en la mayor parte del estado, con restricciones solo para visitar Juchitán. La promoción de un juicio judicial en contra del exgobernador Gavino Cue Monteagudo por malversación de recursos dependerá de la determinación del PRI, afirmó Carol Antonio Altamirano. Habitantes de San Sebastián Tutla irrumpieron en las instalaciones del IEPCO y golpearon al consejero Uriel Pérez García por presuntamente invalidar las elecciones de aquella localidad. Este martes fue instalada la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso del Estado, presidida por la diputada panista Eucrocina Cruz Mendoza. Gonzaldo Blanco cerraron las actividades de la Virgen de Guadalupe en la entidad oaxaqueña, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.